La nación tiene recursos para esta región y queremos ser los ejecutores de estos recursos con alianzas como RAP Pacífico y las universidades de la región y las corporaciones regionales autónomas y municipios y departamentos de entidades descentralizadas. Así, Giovanni Ramírez, gerente del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca Infivalle, plantea una de las grandes apuestas de la entidad para posicionarse como el Infi del Pacífico. Entramos con buena trayectoria que tiene Infivalle en la ejecución de recursos, esta ejecución de recursos de nivel nacional que llegan a través de varias entidades y estamos haciendo ya acercamientos para hacer convenios. Infivalle tiene un papel importante en el desarrollo de los departamentos del litoral. Los recursos de nivel nacional que llegan a la región Pacífico, en su mayoría no se pueden ejecutar porque hay grandes problemas. Las regiones no saben estructurar los proyectos, las regiones no saben ejecutar el proyecto y esas debilidades entran Infivalle a subsanarla. Esa es la falencia, digamos, no solamente de esta región, sino de todo el país. Tenemos recursos a través del Sistema General de Regalías, pero en ocasiones no tenemos proyectos de inversión listos para presentar. Al final lo que necesitamos son estructuradores de la región que le interesen, digamos, los proyectos de este Pacífico y al final que nos lo puedan llegar a consolidar. Con la expansión de sus servicios, Infivalle pone además a disposición de municipios y entidades territoriales recursos que permitirán su desarrollo. Y nosotros siendo el Infi del Pacífico es propicio la oportunidad para que en esta expansión nosotros podamos solventar algunas situaciones que está presentando la región. Créditos por más de 50 mil millones de pesos para la región Pacífico fueron aprobados el año pasado por Infivalle, pero asegura su gerente Giovanni Ramírez, se cuenta con 200 mil millones de pesos para créditos de fomento en toda la región.